hola que tal a todos chicos les saluda su amigo desde aquí zona picante y hoy le vengo con una super información un poco triste pero qué podemos hacer aquí vemos el alfa el jefe donde está posteando incansablemente algunas de las fotos del vídeo que estuvo grabando con anuel doble a como bien sabemos viene un tema que el cual el alfa dijo que lo estrenará este sábado este viernes a las seis de la tarde y vemos muchísimos boricua apoyando esto incluso vemos el mismo anuel activo por lo miren donde lo comentaba al alfa el jefe dice en esta semana voy a sacudir el planeta si vemos un sinnúmero de fotos con anuel anuel para acá anuel para allá muchos 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 personas apoyando lo que es al alfa el jefe déjenme yo dejarle su like también pero la información es la siguiente señores miren como hay más de vamos a contarla son un sinnúmero de fotos un vamos a empezar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho fotos del alfa con anuel aquí vemos en el listo que no no llegue nadie nadie pero no llegue nadie donde él sube muchísima información con anuel ahora dónde está el problema señores no vemos anuel brindando el mismo apoyo al alfa el jefe cosa que es inquietante porque pensamos y creemos que cuando un artista hace un featuring con otro artista es para que haya un apoyo mutuo aquí vemos muchísimas canciones vemos a anuel posteando muchísimo últimamente pero todas las canciones que manda es bebecita y la canción consistina es lamentable ver que realmente porque incluso anuel en su momento dijo que estaba loco por grabar con el alfa según dijo eso el alfa le cayó atrás y se dio el junte y eso con lo otro fue bueno que lo hiciera se vio humilde a hacer esto pero no estamos viendo directamente el apoyo de anuel a lo que es el tema aquí vemos también que está la información que quiero darle vemos como anuel no sigue al alfa el jefe buscamos el alfa el jefe y no aparece miren no se encuentra el usuario que es lo que quiere decir que anuel ni siquiera está siguiendo al alfa sin embargo si vamos al instagram del alfa vamos a ver me imagino que él si lo sigue el alfa es del patio pero también es humilde él no le para bola él dijo también un comentario que no le importaba que lo siguieran o no oh increíble el alfa tampoco lo sigue anuel oh wow señores ya tengo el título del vídeo al parecer hay un problema entre el alfa y anuel antes de que la canción salga porque como vemos el alfa no sigue anuel ni anuel sigue al alfa entonces no veo como que sea una colaboración real no sea una relación real pero me interesaría saber ustedes qué piensan al respecto señores y si les gusta este tipo de vídeo así estaré subiendo más contenido así para el canal por el momento es todo se despide su amigo no olviden suscribirse esto es zona picante la zona del entretenimiento hasta un próximo vídeo